Es Jesús Dios está en ti, está en mí, está en todos mis hermanos ¿Quién hace crecer las flores? ¿Quién hace descender el agua? ¿Quién hace nuevo tu corazón? Cada mañana ¿Quién hace aparecer el sol? ¿Quién llena de estrellas el cielo? ¿Quién en la noche más oscura te da todo su consuelo? Es Jesús Está en ti, está en mí, está en todos mis hermanos Es Jesús Está en mí, está en todos mis hermanos Está en ti, está en todos mis hermanos Es Jesús Está en mí, está en todos mis hermanos Está en ti, está en todos mis hermanos ¿Quién hace crecer las flores? ¿Quién hace crecer las flores? ¿Quién hace descender el agua? ¿Quién hace nuevo tu corazón? ¿Quién hace crecer las flores? ¿Quién hace crecer las flores? Es Jesús Está en ti, está en todos mis hermanos Está en ti, está en mí, está en todos mis hermanos ¿Quién hace crecer las flores? ¿Quién hace crecer las flores? ¿Quién hace crecer las flores?